Estamos acercándonos, conduciendo por el camino a las parcelas a partir del poblado de Raduales, la zona urbana del ejido Úrsulo Galván a la parcela del ejidatario, compañero ingeniero Pedro Mendoza Esta es su parcela, la entrada que está haciendo vamos a hacernos un poco para atrás para ingresar a ello y a una planicie muy bonita que está como a 400 metros de este punto hacia el poniente ya muy cerca del caudal del agua de la laguna del río Chile Verde En este momento nos estamos acercando a lo que aquí llamamos la curva el camino es recto y hay como unos 400 metros que da vuelta el camino, no una curva sino varias con objeto de librar unos bajos, así se diseñó el camino Esta área acaba de ser abierta y sembrada de coco intercalado con maíz, maíz punteado Seguimos por la curva, es una zona muy bonita la vegetación es alta es la segunda serie que sacamos en el segundo video que sacamos del camino a las parcelas no se pierdan el primero de ellos insisto, este tiene que ver directamente con lo que aquí llamamos la curva unos 600, 700 metros si dije otra cifra anterior, está mal y que el camino deja de ser recto viene recta y es medio curvoso le llamamos la curva aquí es otra parcela o trabajadero en sentido estricto porque el ejido no está parcelado todas estas tierras siguen siendo tierras de uso común del ejido Úsolo Galván hace unos días se nos perdió nuestro perrito el Solovino es un Malish como decimos acá por ese término nos referimos a un perrito que no es de raza que nos excruza y bueno a lo mejor lo encontramos por acá es un perrito muy noble, muy leal seguimos en la zona de las parcelas aledañas a lo que se llama la curva estamos a punto de concluir esta parte nos la estamos tomando a ustedes para que la gocen aunque sea por este medio los invitamos con mucho entusiasmo a que visiten el poblado de Úsolo Galván en donde hay facilidades para hacer turismo alternativo esta es otra parcela un poco y estamos a unos 300 metros de una parcela en donde el ejido Úsolo Galván en la asamblea general de ejidatarios acordó que pueda ser utilizada para que los estudiantes de la escuela preparatoria o bachillerato Eva Zámano de López Mateos lleven a cabo sus prácticas académicas aquí le decimos la parcela de la Eva Zámano que no es parcela de ella es una parcela que solo se utiliza para esos fines aquí este árbol grande a la derecha marca el inicio y a 100 metros de aquí está la entrada a esta parcela aquí tenemos una parcela de cedro en Cova y esta es la entrada a la parcela que les mencionaba está muy muy bonita vale la pena que la visiten seguimos